¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios santo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Taimin, Taimin, uno. Gracias, Jehová. Gracias a Jehová. Esta me la pudiera sanar. Las monedas me las paso por el ano. Esto es Hardemon. 296. Eh, ya. Este... GG. El nivel está bueno, sí está bueno, pero el inicio es una puta mierda. Si no fuera por el inicio, este sería un nivel perfecto, casi perfecto, porque es entretenido. Pero insisto, el inicio es una basura total. Pero igual buen nivel. Gracias.